Échale pues, y yo estaba así agachada chicas, y él me dice, pues sí, o sea, la colilla, pues iba a entrar el de ese, pues yo estoy ahí, y le dije, es que no puedo pendejo, es que me duelen mis ovarios, y le dije, luego sabes que los traigo caídos, no puedo hacer esos perros malabares, tú échale hombre, y a ver pues, le dije, que tengo que brincarle, sí, le hago conto chicas, se sale el pinche, y que me entra en el culo, no mames chicas, no mames, grité, ay no, sentí bien fue chicas, no mames, no sé en qué momento me salí, me salgo, y cuando quiero volver a entrar, verga, ya se había salido, yo sentía que la tenía adentro, que verga, no, ya estaba afuera, me piqué con todo el culo, ay no mames, que no aguanté, grité, y le dije, no, yo creo que te sentí bien, no, así quédate, así quédate, no perro, vete a la mierda, no chicas, me paré, y sentí así como, como cuando, como cuando te estriñes tú, que quieres hacer del baño, y que como, que quieres hacer, y que como que te duele, no sé si me entiendas así, yo dije, ay no mames, ¿cómo me voy a cagar? No, no me iba a cagar, o sea, era el dolor que estaba sintiendo, ¿eh? ¿Cómo te duele este? Lorena, ¡es mi huevo! Te la abaste, hermano, si agarraste mi huevo, y agarraste tu perro, no mames, mamá, me llenaste de pelos, y me dais tipo idea, Yú, Amarecate tu perro, í agarraste tu perro, multiitte, y agarraste tu perro, gestió tu normalized con camión, y nosуется qué me esforzado, y... Gracias.